El 5 de septiembre el Vaticano confirmó que el Papa publicará una nueva encíclica, se llamará Fratelli Tutti, es decir, Todos Hermanos. Todos somos hermanos. San Francisco de Assisi decía todos hermanos. Y por eso, hombres y mujeres de cada confesión religiosa, hoy nos unimos en la prensa y en la penitencia para pedir la gracia de la salvación de esta pandemia. El 3 de octubre el Papa viajará a la Basílica de San Francisco en Assis, donde celebrará misa y firmará la encíclica. La visita será privada para evitar aglomeración de fieles y posible difusión del coronavirus. El nuevo documento desarrolla un concepto que Francisco está explicando en sus catequesis, que la pandemia ha demostrado que el mundo está interconectado y que, por tanto, un mundo solidario es más necesario hoy que nunca. El 2 de octubre el Papa viajará a la Basílica de San Francisco en Assis, donde celebrará misa y firmará la encíclica.